A pocos días de que arranque la séptima edición del festival de música Corona Capital, la producción ha avanzado un 75% de los montajes en los cuatro escenarios colocados dentro de la curva 4 del autódromo hermano Rodríguez. Foo Fighters, Green Day, The XX, Phoenix, Shepard, Alt-J, The Drums, Backer Mat, The Shins y Voice Noise son algunas de las agrupaciones que encabezan el cartel este 2017. Armando Calvillo, director de festivales de Ocesa, informó que este año se esperan cerca de 90.000 personas por día, mayor cantidad que en los años pasados, por ello este inmueble se acomodó para que fuera más amplio. Los asistentes podrán ingresar por la puerta 6 a través de 21 filas de acceso. Los equipos de emergencia estarán repartidos en 745 elementos Lobo, 425 elementos de policía auxiliar, 60 policías antimotín, 6 carpas de seguridad en el interior, 6 ambulancias, 6 médicos, 46 paramédicos y 124 voluntarios. Con información e imágenes de Armando Pereda, Notimex.